Era un poeta muy menor, se creía un gran valor, pero como un profesor, bien le dijo, su poema no valía ni siquiera el tiempo que para leerlo tardaría un corrector. Era un poeta fanfarrón, pese a ser romanticón, en lugar de al corazón, su poesía mal lograba, no llegaba más que al páncreas, ojo con suerte un poco más arriba, contra el esternón. Era un poeta desastroso, mi abuela en sus rasgos de ocio escribía mejor que él. No era un poeta del montón, porque la comparación de lo de él con un millón de obras de las más mediocres de su tiempo, lo dejaba mal parado, o mejor en penitencia, en un rincón. Era un inepto, una normal, su poesía no era tal, porque estaba toda mal, no pegaba una palabra y con perdón de los caballos escribía en el estilo a la manera de un vagual. Era un poeta lamentable, cretino, burgués, pamfletario, copión, sensiblero y gil. Cuando apretaron el botón y se vino la reacción, en cadena que un neutrón expandió por el planeta, no quedó ningún poema de los grandes escritores de la civilización. Nuestro poeta se murió y mira lo que pasó, su poesía se salvó y fue lo único que de nuestra cultura rescataron los extraterrestres cuando visitaron la región. Y en bibliotecas de galaxias lejanas, lo único que hay de nosotros es la obra de él.